Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas. Alguien me ha preguntado que qué valor debía dar la válvula reguladora de presión en el multímetro porque lo había comprobado y bueno pues el valor parecía correcto pero cree que aún así estaba fallando. A ver, puede dar lugar a error, porque fijaros aquí tenemos dos válvulas reguladoras, mirad, vamos a hacer la prueba con el multímetro, probamos las dos, son sencillas porque solo tienen dos pines, 0,5, valor correcto, probamos la otra, a ver, que apoye bien, ahí, 0,5, si comprobamos con el multímetro, valor correcto, quiere decir que la bobina no está cortada, pero si hacemos otra prueba, como hice, os dejaré un enlace del vídeo que hice, mirad, le metemos corriente con una, yo suelo usar pilas de 9 voltios para estas cosas, a veces utilizo batería, una batería también de coche, una, bueno, en fin, mirad, vamos a hacer la prueba, le metemos corriente, el solenoide funciona correctamente, vale, vamos a probar ahora este otro, que ya veis que la bobina, como digo, la bobina no estaba cortada, o sea, daba valor, no hace absolutamente nada, no hace nada, este está quemado, pero la bobina no está cortada, con lo cual, si miráis el valor, os va a dar correcto, pero claro, yo por eso siempre digo, podéis hacer esta prueba, vale, es una prueba muy sencilla, como os dejé en un vídeo que hice, que tiene bastantes visitas y demás, y bueno, pues aquí os dejo el vídeo, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.